10. De los más legendarios espadachines Ya habíamos hecho un episodio de las espadas más legendarias y de los mejores tipos de espada. Por si no los viste, te dejo el enlace en la descripción. Pero hoy es el turno de los espadachines más legendarios. Durante milenios, hemos estado usando espadas para resolver pláticas acaloradas. Sin embargo, al contrario de la opinión popular, la espada no es el arma más fácil de dominar. A diferencia de lo que Juego de Tronos te haría creer. Muchas otras armas son mucho más efectivas en el campo de batalla y más fáciles de aprender. Pero para aquellos que nacen con talento para ello, la espada puede ser una de las armas más mortíferas para manejar. Debido a su alto techo de habilidad, la espada se ha usado con moderación en la batalla durante la historia. Y el verdadero dominio de ella se muestra solo en un puñado de culturas. Debido a eso, los espadachines legendarios son pocos y distantes entre sí. Incluso si los que conocemos son algunos de los peleadores cuerpo a cuerpo más rudos de todos los tiempos. Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido dos veces por semana. Ahora, a lo que venimos. 10. Minamoto Yoshitsune Uno de los samuráis más conocidos de la historia japonesa, no solo era un guerrero capaz, sino que también un estratega brillante. Fue uno de los hijos de Minamoto Yoshitsune, jefe de un poderoso clan samurái en el Japón del siglo XII, que murió en su guerra contra el clan rival Taira. Afortunadamente para los libros de historia y desafortunadamente para los Tairas, perdonaron a Yoshitsune. Mientras crecía en un monasterio, aprendió de cualquier fuente que pudiera encontrar, incluido el arte de la guerra de Sun Tzu. Abandonó el monasterio para viajar y perfeccionó aún más su habilidad luchando contra decenas de espadachines, recogiendo varios estilos diferentes de lucha en el camino. Yoshitsune se convirtió en uno de los mejores generales samurái que el Japón ha visto, y eventualmente ayudó a su hermano mayor, Minamoto Yorimoto, para aniquilar a las fuerzas de Taira y establecer el primer shogunato de Japón. Sin embargo, los dos hermanos tendrían más tarde una pelea, lo que llevó a Yoshitsune a intentar rebelarse contra Yorimoto. Número 9. Fiori Deliveri. Fiori Deliveri es el autor de uno de los tratados de esgrima más antiguos que se conservan, Flor de Batalla. Y uno de los mejores espadachines y maestros de esgrima de la Europa medieval. Incluso, si las técnicas reales que se mencionan en él no tienen ninguna utilidad en la era moderna, los estudiantes y los gurús de las artes marciales de YouTube todavía estudian ampliamente sus técnicas. No se sabe mucho sobre Deliveri, de fuentes externas, aunque el libro lo coloca como si hubiera nacido en algún lugar alrededor de 1350. Era el hijo del señor de una pequeña ciudad italiana llamada Premariaco, que había estado practicando durante medio siglo antes de que escribiera el libro, de acuerdo con su contenido. Además de escribir el libro definitivo sobre esgrima, también fue maestro para muchos de ellos. Las casas reales en las regiones circundantes son generalmente consideradas por los historiadores como uno de los mejores espadachines en la historia de Europa. Es famoso por ganar duelos contra muchos grandes espadachines de la época, incluyendo sus famosas peleas contra cinco de los mejores maestros de esgrima de la época. Número 8. Kamisumi no Botsuna A pesar de querer mantener la lista geográficamente diversa, los samuráis japoneses siguen teniendo una gran importancia en ella. Ninguna otra región en el mundo ha tenido un impacto más profundo en el desarrollo del esgrima a lo largo de los años que Japón, por lo que es el hogar de algunos de los más grandes maestros de la espada de la historia. Kamisumi no Botsuna fue un reconocido samurái en el Japón del siglo XVI. Se le atribuye haber mejorado el estilo de lucha con espadas Kaerryu, escuela de las sombras y crear su propia escuela Shinkage Ryo, nueva escuela de sombras. Mientras que otras escuelas se enfocaron en infligir la máxima cantidad de daño lo más rápido posible, Shinkage Ryo es más defensivo, confiado en una postura baja y protegiendo el cuerpo, al menos hasta que pueda asestar ese golpe que podría terminar con el duelo. Como también se basa en el concepto de la espada de un solo corte, Shinkage Ryo fue el principal escuela de artes marciales en todo el periodo Tokugawa, que fue el último shogunato antes de que Japón decidiera industrializarse. Y bueno, todos sabemos lo que pasó entonces. Y si no, puedes ver El Último Samurái. Número 7. Donald McBain. Nacido posiblemente en la ciudad más conocida de las tierras altas de Escocia, Inverness, Donald McBain sigue siendo considerado como uno de los mejores espadachines de Europa. Como la mayoría de los otros notables maestros de la espada europeos, fue un reconocido maestro de esgrima y lo escribió todo en su autobiografía, The Expert Swordsman's Companion. Mientras tanto, su historia temprana implica perder y huir de las batallas, especialmente durante las batallas de clanes en las tierras altas. Su carrera en el combate con espadas comenzó cuando discutió con un oficial de alto rango que luchaba en la guerra de los 9 años. Pensó que aprender a luchar contra sí mismo era la mejor manera de avanzar, aunque debido a su temperamento no podría permanecer en ningún regimiento. Pronto regresó a Irlanda y comenzó su propia escuela de esgrima. Dejó su marca cuando derrotó a cuatro maestros de esgrima de escuelas rivales. Curiosamente, la escuela McBain también sirvió como un burdel. Afirmó haber ganado cerca de 100 duelos. Incluso, si eso puede ser un poco exagerado, casi todas las fuentes confirman que no perdió ningún duelo. El periodo Sengoku, que abarca aproximadamente 150 años en los siglos XV y XVI, fue uno de los periodos más definitorios de la historia japonesa. Fue una época de facciones en guerra, cambio social y caos general. Si hay una película o juego ambientado en el Japón de la era del samurái, lo más probable es que sea a partir de ese momento. El periodo Sengoku fue también el telón de fondo del surgimiento de uno de los mejores samurái que haya existido, Totsukahara Bokuden. Si los registros son importantes, Bokuden nunca perdió un duelo en su vida, derrotando a adversarios que tenían mucha más experiencia que él. Luchó numerosos duelos con algunos de los mejores luchadores de todo el país y enseñó a muchas figuras importantes de esa época, siendo el más notable el Shogun Achikaga Yoshinteru. Su filosofía, aunque es ampliamente aceptada, estaba reñida con luchadores de esa época. Quería en no atacar hasta que fuera absolutamente necesario, lo que influyó en el estilo de lucha de su escuela Chinturrio. Número 5. Johannes Litznauer Johannes Litznauer fue uno de los maestros de esgrima más influyentes del estilo alemán de esgrima, y su influencia aún puede verse en las tradiciones modernas. Litzgrima, nacido en la Alemania del siglo XIV, viajó a lo largo y ancho del mundo aprendiendo técnicas de lucha con espadas de muchos lugares, antes de crear el suyo propio. El sistema Litznauer. Como sabrían los apasionados por la esgrima, sigue siendo una escuela de esgrima ampliamente conocida. Se basa en golpes calculados para romper la guardia del oponente y ha influido en muchos estilos posteriores de esgrima en los años posteriores. La influencia de Litznauer se puede medir por el hecho de que sus discípulos se convierten en famosos maestros de la espada por derecho propio. Ellos desarrollaron diferentes técnicas propias, todas las cuales forman parte intrínseca del estilo de esgrima alemán. Número 4. William Marshall Caballero en 1166. Pasó sus años más jóvenes como caballero errante y exitoso competidor en torneos. Se dice que ganó al menos 500 duelos en competición. Steven Langton lo elogió como el mejor caballero que jamás haya existido. En 1189 se convirtió en el conde de Pembroke de facto a través de su matrimonio con Isabel de Clare, aunque el título de conde no se le otorgaría oficialmente hasta 1199. Durante la segunda creación del Pembroke Ereldom en 1216, fue nombrado protector de Enrique III, de nueve años, y regente del reino. Antes que él, su padre tuvo el título de Marshall e involucraba la gestión de otros mariscales y funcionarios. William fue conocido como el Mariscal, aunque estaba mucho más delegado a la función de la Casa del Rey. Debido a que él estaba en Errol y por lo tanto conocido como el Mariscal, el término Errol Marshall se usó comúnmente y esto más tarde se convirtió en un título hereditario establecido en la asociación inglesa. Número 3. Ito Itosai Kagehisa Otro de los legendarios maestros de la Espada de Japón que surgió del periodo Sengoku, Ito Itosai fue un luchador dotado desde su infancia. Nacido en una pequeña isla al este de la península de Isu, su vida fue esencialmente una serie de luchas cada vez más intensas que siguió ganando. Cuando tenía 14 años, desafió a un famoso maestro de kendo y salió victorioso. Un sacerdote local quedó tan impresionado con él que le regaló una espada legendaria que comenzó su carrera como bada certificada. Viajó por todo el país y entrenó con los mejores maestros y se dice que no perdió un duelo en toda su vida. Incluso estableció su propia escuela de lucha llamada Iturrio, que junto con él, mencionado el Shinkage Río, se convirtió en el estilo de lucha principal en el Japón de la era Tokugawa. Y este estilo enfatizó la calma y la distancia con el enemigo durante la mayor parte de la lucha, con muchos subestilos que aún se usan en el kendo moderno. Número 2 El Sith Contrariamente de la creencia popular, los primeros reinos musulmanes invadieron una parte significativa de Europa. La península ibérica había estado bajo el ataque de los moros, una palabra europea para invadir a los ejércitos marroquíes. Durante bastante tiempo, antes del siglo XI, también fue una campaña exitosa, ya que para entonces había conquistado la mayor parte de la península ibérica y la habían gobernado hasta finales del siglo XV. Rodrigo Díaz de Vivar, también conocido como el Sith, nació en Castilla, en medio de ese caos. Debido a su destreza con la espada, y al conocimiento de la estrategia de batalla, todavía se le considera una de las figuras nacionales más heroicas de España. Se le atribuye la lucha para liberar a la península ibérica del alcance de los moros. Su estilo de lucha se basaba en el concepto de destreza y fue considerado como uno de los mejores espadachines de Europa en su momento. Su espada, la tizona, todavía se conserva en un museo de España. Número 1. Sasaki Kojiro Otro samurai legendario. Nacido en el periodo Sengoku, Sasaki Kojiro es considerado como uno de los espadachines más hábiles que jamás haya existido. Debido a que faltan registros, no está claro exactamente cómo comenzó. Aunque sabemos que fue entrenado en muchos estilos de lucha. En general, se le considera un maestro de la escuela Choju Ryo. Era igualmente bueno con el Nodachi, una versión más larga de la katana tradicional. Se dice que a pesar de su estructura más pesada, Kojiro pudo manejar el Nodachi con una velocidad y una rapidez increíble. Era conocido por su técnica distintiva en comparación con otro samurai de su era, que perfeccionó en algún momento en el año de 1605. Consistía en un rápido golpe hacia abajo seguido de un movimiento rápido hacia arriba para un efecto máximo. Su habilidad es a menudo minimizada ya que también es recordado por su legendaria derrota contra otro maestro de la espada, Miyamoto Musashi. Además de la espada, Sasaki también era bastante bueno con otras armas, como se desprende de su victoria contra tres enemigos al mismo tiempo con solo un abanico de guerra. Estos fueron 10 de los más legendarios espadachines de la historia. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo y si quieres salir en el próximo, envíame tu foto a mi página de Facebook, Pablo González. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estén. Como siempre, hasta la próxima y saludos aquí desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.